Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones, recuerdos y nostalgia. Esta vez les traigo la promoción de Ricolino de Panditas Black. Vamos a analizar la bolsa, es una edición limitada, es de deportes. Entonces dice contenido, 60 gramos, son 8 figuras diferentes, son de deporte. Por la parte de atrás aquí viene una instrucción, dice cámbialos entre ellos y haz black. Estos son Panditas Black, 8 figuras diferentes coleccionables. Vamos a ver qué nos trae. Tengo entendido que hay dos paquetes diferentes, yo nada más he conseguido uno. Estos trae cuatro trajes, el otro paquete trae los otros cuatro trajes, pero no lo encontré. Tampoco quise comprar muchos porque el problema de elote es que si es repetido, pues salen las mismas figuras. Entonces yo no quisiera llenarme de Panditas repetidos, entonces únicamente compré dos. Ya si en un futuro consigo los otros dos empaques, pues haré otra apertura. Vamos a ver qué nos toca en esta. Aquí lo tenemos. Nos sale un pandita rojo. Aquí lo tenemos, vamos a abrirlo. Este es las viejas confiables, las tijeras. Para sacarlo, porque estas bolsitas sí están muy difíciles de abrir, están muy bien selladas. Esta es la bolsita, tricolito, panditas. Y este es el pandita. Al parecer es de... Será de Taekwondo. No tengo idea, pero este viene siendo... Dice que son intercambiables, entonces salen panditas diferentes. Tengo entendido que son cuatro colores. Que viene siendo el de fresa, que es este, uno de naranja, uno de limón y uno de piña. Pues este es uno de ellos. Vamos a ver el que sigue. Vamos a ver, ojalá que no nos toque repetido. Y pues salió repetido. Este es el problema de estas envolturas. Que si uno agarra el mismo lote, salen los mismos personajes. Entonces voy a dejar pasar un tiempo y comprar un poquito más. Compré dos, salieron repetidos el mismo lote. Pues estas son las figuras que nos trae Ricolino. En este año del 2020, que son panditas Plag. Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.